A ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué sale? ¡Oh! ¿What? Antes de comenzar esta serie, que por cierto fue sugerida por la gente del Discord de los Dragoncitos, les quiero explicar un par de reglas. Número 1, solo puedo usar Pokémon de canto. Regla número 2, no puedo tener Pokémon intercambiados, excepto que sean Pokémon que evolucionen de intercambio. Y número 3, no tengo permitido evolucionar Pokémon que pertenezcan a otras generaciones, como por ejemplo de Onis a Stilix o de Scizor a... bueno, de Scyther a Scizor. Con estas reglas ya explicadas, bienvenidos a Pokémon Aventuras de Dragon. ¡Chicos! Bienvenidos a una serie para YouTube. Sí, una serie para YouTube, no se la puedo ni creer ni yo. ¡Chicos! Bienvenidos a Pokémon MMO, o como dice el título acá en YouTube, Pokémon Las Aventuras de Dragon, amigos. Estamos en Pokémon MMO, de hecho acá tengo el perfil de Reaper que uso en Twitch, el de la segunda generación, y el de Drago APL porque, bueno, es el primero que fue para probar el juego, y luego, bueno, para ser Reaper, para ir a Yoto, etc. Así que, sin nada más que decir, gente, vamos a crearnos un personaje nuevo. Vamos a empezar, pero vamos a empezarlo por orden, obviamente, porque si no esto es un malchoto. Vamos a empezar en Canto, y primero y principal voy a ser... Chico. O Chica, ay. No, vamos a ser Chico, vamos a ser Chico. Chico, tono de piel, yo soy... no, no tanto así, tampoco tanto así. Tal vez así, una mentira. Soy así, digamos. O... A ver. No, no soy tan... Ahí, 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 ahí está perfecto. ¡Pelo! Vamos a ver, graduación... Militar, pero corto, calvo, depilio, despeinado. Eh... Cozo. Despeinado, ese me gusta. Peinado, manchado, boicano. Uh. Muy ninato, wey, muy, muy ninato. Rapado, no, no. Tampoco tanto, tampoco tanto. A ver, en el contacto, yo, yo, lo he hecho, la versión corto militar, corto militar. Nah, vamos a desearlo, cepillo. Vamos a dejarlo en cepillo Porque la verdad Si es como más o menos No lo tengo, lo tengo más No, así no, cepillo Eh, color Verde, porque Verde, chicos, miren Queda facha Verde Cara Barba, bigote, cejas Barba Bigote Cejas Nada, ninguno Eh, torso Mangas largas, prefiero camiseta Eh, zapatos Botas Eh, camiseta Vamos a hacerla de un segundo Vamos a hacerla negra Y No puedo decir pantalón Piernas, pantalón, bueno, le pongo a ver el color Pantalón, vamos a hacerlo De un verde así, este Y las zapatillas Vamos a ponerles Rojo Sí, ahí está Listo, chicos Introducimos el nombre Vamos a ponerle Drag Dragon Y, T Y, T Y, T Y, let's go Bueno, no puedo ponerle Ocho No puedo poner números Ok No puedo poner números Así que Así que Ahí está, no, no puedo Pausa De que elijo Que elijo un nombre Listo Me tuve que poner Dragon Con la G mayúscula V, T Y, T O sea VTuber YouTube O sea Básicamente Pause Chicos Bienvenidos A Pokémon Abertura de Dragon Bueno, let's go Bueno, chicos Vamos a comenzar Eh, estoy acá en la pieza Y tengo una Una NES Yo, yo tuve una SEGA Pero Eh, vale madres Así que Let's go Chicos Let's go Diddy mao Diddy mao Diddy mao Diría algunos Ya sabemos Como es la primera generación Me va a costar un huevo Bueno, vamos a let's go Vamos, let's go Así que Bueno, vamos Eh, ya saben Que las reglas Las dije al principio Del video Cuáles son las reglas De este De pasarme este juego Así que Vamos a ver Que onda Let's go Bueno, chicos Tenemos acá Al señor Bosco No sé por qué Le pusieron Bosco Pero Para mí serás Folagor Arre hijo de puta ¿Viste? Folagor ¿Por qué le ponías Folagor al rival? Ni puta idea, boludo Pero bueno Ahí está Folagor Vámonos Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que irnos con acá Bien No te vayas, tío Cuidado A la hierba alta Hay Pokémon salvajes ¿Por qué hablas así en español? Necesito tu propio Pokémon Como protección Ven conmigo Ok Te seguiré Sin ningún tipo de razón Y cosas así Porque eres un viejo Así que Supongo que Confiable Let's go Ok Abuelo Estoy harto de esperar Bosco Déjame pensar Ah, sí Te pedí que vinieras Me espera Toma Dragón Aquí hay tres Pokémon Bien Está dentro de sus Pokéballs ¿Por qué hablabas así? La concha de tu hermana Boludo Cuando yo era joven Era un buen entrenador Pokémon Claro Ahora bueno Solo quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? Uy Yo abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo Bosco Te daré a tu Te daré a tu Te daré a tu Yo primero Porque soy el Prota Hijo de puta Sí Sí Boludo Bolvazor Como ya sabrán Bolvazor Chicos Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Y bueno Él elige a Charmander ¿No? Sí Charmander Elige a Charmander Bueno Ahora lo que hay que hacer Primero es hablar Del profesor Él no me va a contra el gol Para poder luchar Contra él Contra el profesor Y ahí está Vamos Vamos Se viene el primer combate Chicos Se viene el primer combate Se viene el primer combate De la ser Vamos Let's go Señor Charmander Oh my god Charmander Contra un Bolvazor Y bueno Vamos a darle 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 Ataca primero Si no se va Ok Si no te hagan Primero Estoy jodido Boludo Uy Mira Vamos Rojo 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 Allá en tu casa Ve Ya Charmander Usa No Ya estás muerto Chicos Vamos Vamos Let's go Let's go Subimos a nivel A nivel 6 Has logrado Derrotar A Bosco ¿Por qué le llaman Bosco boludo? ¿La cola de su madre? Abuelo Hasta luego Ok Listo Lo mismo Tenemos a Volvazor Si escucharon eso Deme un segundo Perdón Perdón Primer fallo Mío Es que Literalmente Olvidé Silenciar Las notificaciones Eso fue un fallo Mío Así que Let's go Sigamos Vamos a ver A Volvazor ¿Qué onda? Ya voy a mover esto Acá se puede Sí Bien Vamos a ver Los datos Volvazor Que son los siguientes Volvazor Naturaleza Seria Bueno Tenemos 11 en casi todo Solo en ataque especial Y defensa especial Tenemos un 13 Agachate No me entienden Acá Los IB Sigue normal Bueno Solo tengo una velocidad IB En defensa Defensa Despetato 15 Tenemos Látigo cepa Placaje Unido Y desarrollo Ok Habilidad Espesura Potencia Los ataque De tipo Planta En un apuro Ok ¿Puede haber Mejor habilidades? Sí Pero bueno Es lo que me tocó Así que Primero tenemos Que ir por acá Esta creo Que nos daba El mapa No Primero tengo que Primero Literalmente Tengo que Demos un segundo A ver Ok Quiero que acá Descansamos Perdón Estaba abriendo Una configuración Si acá Descansamos Bien Está abriendo Una configuración Porque por ahí Este Falla algo Entonces Tengo que estar atento Mira 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 Eso Lo veo Bueno Let's go Chicos Let's go Vamos a ver Qué onda Ya saben Que acá Están todos Los Pokémon En sí Así que Hay que ver Con cuidado No sé Creo que Lo probé Primero Que lo probé Urrratata Urrratata Let's go Rattata Látigo Látigo Por las dudas Aclaro Que Bueno Aclaro Las reglas Por si no Les prestaron Atención Y literalmente Se las saltaron Las reglas Son Solo puede usar Pokémon Que consiga Consigan la aventura Solo puedo ser Pokémon Que consigan la aventura Este Puedo evolucionarlos Obviamente Si dependen De algún objeto Lo puedo conseguir Al objeto Y evolucionar Al Pokémon Nada de Pokémon De intercambio Excepto Bueno Hay una excepción Esa regla Que sería Que si atrapa Un Ghastly Puedo intercambiar Un Ghastly O sea Un Hunter Por un Hunter O Hunter Por una Cadabra Para conseguir Una de esas dos Evoluciones Solo Por intercambio Ok Solo los Pokémon Que evolucionan Por intercambio Tengo permitido Intercambiar Este Nada más Que los Pokémon De canto O sea Puedo Solo puedo poner Pokémon De canto Por ejemplo A Onix No lo puedo evolucionar Steelix A Scyther No lo puedo evolucionar En Seasor Etc Este Bueno Ya esos son Básicamente Ya se van Las reglas Básicamente Les explica Al principio El video Pero bueno Las aclaro Por las dudas Y bueno Vamos a ver Que onda Tenemos que volver Con el Profesor O Y seguramente Los episodios Duren Depende De lo que dure El episodio Vamos a ver Hasta donde Llegamos El día de hoy Primer episodio Sinceramente No tendrá Mucha Bueno Casi nada De edición Este video Pero bueno Ya saben Que Ya saben Que yo No soy De editar Muchos Tampoco Más que nada Gameplays Si es solo De editar Muchos Pero Los gameplays De Pokémon De Pokémon En Aventura Dragona Los invitaré Tanto Entonces Ahí los dejo Abuelo Hostia Tío Hostia Chaval Has vuelto Tío Hostia Ahí No se que Por favor Ok Nos dan A Pokédex Nos dan Creo que Ya nos dieron Los 5 Pokéballs Creo que Algunos Ya sabrán Cual equipo Llevaré En esta aventura Literalmente Así que Ok No voy a Vamos 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 Let's go Let's go A ver Ah Primero voy a Curar Porque Ya saben Que Didi Mau Ok Este Igual Elige Un Volvasor Bueno Vamos A ver Que equipo Nos armamos Ya saben Que yo Ya tengo Un equipo Predeterminado Acá Entonces Vamos A ver Que onda Ahora Va a ser El tema De conseguir Ese equipo A cierto Nivel Así que Vamos A ver Que onda Vamos A ver Que onda Ok Un Pokémon Un Ratata Este Por las dudas Fuera de Steam Estare capturando Pokémon Que no tenga La Pokédex Este Solo Pokémon Que no tenga La Pokédex Ya si Un Pokémon Que quiera Que estén En mi equipo Obviamente Los capturamos En los videos Obviamente Chicos Pero Un Pokémon Que así Que quiera Tener En el Pokémon Nada más O Fuera Del video Directamente Bien Estamos A nivel 7 Y Hostia ¿Por qué hablaba Así? ¿Por qué hablaba De forma Cachita? Hasta un rato Acá Vamos Muy bien Primero Como que quiero Que me salga Y es un Es un Hermoso Suculento A ver Vamos a ver Creo que Primero que nada Vamos a irnos Por acá Hay un wey Con un trineo Vamos a explorar Todas las Las zonas Porque por ahí Hay cosas Que me voy a perder Como intercambios O personas Que te dan Algunos objetos A ver Este wey No Este De ciudades O Soy maestro Movimiento Y canto Mi hermano Vamos No puedo Tener Un tono De mi casa Ya tenés Tener 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 Ok Esa es Donde Estos Movimientos Ok Ok Si Seguen Inverto Y este wey Bien La pc Muy bien Listo Eso era todo Realmente Hay que explorar Las ciudades Porque por ahí Hay cosas Como por ejemplo Este wey Que lo consiguió Un surf Con corte Que no sé Que te dan No me acuerdo Entonces Let's go La escuela Pokémon El Simón De No me No me Lo voy a pesar Ok Creo que Es capaz De No me Lo voy a pesar De No me No me Ok Esto es De Ah, estos literalmente son los estados, los estados del juego. Bien, en la tienda creo que puedo comprar, no tengo dinero. Tengo, es casi nada de dinero, pero bueno, es casi nada de dinero, literalmente. Ok, en la tienda siempre va a haber dos vendedores porque uno te vende, te vende, te vende, te vende los objetos básicos y el otro te vende las, ¿qué te vende este proyecto? Ayuda, me voy a comprar con algo. Ah, este en cambio te vende literalmente, o literal, cosas para personalizar. Una faldita, botas, zapatos, pantalones, camisetas largas, camisetas, bolso de hombro, mochila, navegante, gorra clásica. Morra clásica, priorizar. Uf, somos Abskepchu, amigo. Ahí está, Abskepchu. Somos el Abskepchu. Ah, que decía el wey. Puede ser. Espera, vamos a ver navegante como la navegante. A ver, no me gusta tanto. Mochila. No tanto, la bolsa de malo, el bolso de hombro, a ver. ¿Cómo se ve? Se ve guay, diría yo. Es muy estilo bolso de hombro, pero guay. Vamos a ponernos, pero no tengo la gorra clásica, así que vamos a comprar. Vamos a comprar la gorra clásica, vamos a comprarla. Número máximo, no. Sí, 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 correcta. Bien, permesa. Vamos a dejarla en negro, no. A ver, verde. Es que ya es mucho verde. Vamos a dejarla roja. Caminando, bicicleta, pescando, perfil. Me gusta. Comprar, sí, comprar. Listo, tenemos la gorra, chicos. Bien, vuelvo cuando quieras. Y lo último que vamos a comprar son pokeballs. Así que, let's go. Número máximo. Tres nomás, bueno, tres nomás. Comprar, listo. Bien, tengo que ir ahora a personalización. Este, ojo, pelo. Gorra, acá está. Bien, gorra clásica. Guardar. Listo, chicos. Damos el askepchuk. Bien, a ver qué onda. Ok, acá hay un combate, creo. Sí, acá está el combate con el rival. Así que, por el momento, vamos a, primero que nada, conseguir pokemons. A ver qué onda. A ver qué sale. ¡Oh! ¿What? Un, bonita. ¿Qué? ¿Cómo que un bonita? What? ¿What? Un bonita, boludo. Pero así, así de la, de la nada. ¿Qué? Dios. Dios. Dios, amigo, un bonita. Ya sabes lo que significa, chicos. Ya sabes lo que significa. Vaya. Pokeballs. Pokeballs. O sea. Vamos, bonita. Vente al equipo, tío. Hostia. Vamos, 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 vamos. Amigo, qué onda. Miren, un ponita, boludo. Un ponita. Tipo fuego al inicio. What the fuck. Eh, ataque, bueno, es muy bueno en ataque, en velocidad, ataque o normal, básicamente. Vino con placaje, gruñe, ataque rápido y el átigo, fuga. Permite escapar de todos los pokémon salvajes. Capiola. Bien, vamos, let's go. Un monkey. Bien. Para iniciar la aventura creo que voy a decir. Tenemos buenos pokémon. Obviamente después nos sigamos cambiando dependiendo de lo que consigamos. Así que, let's go, eh, placaje. A ver. Ok, el combate con el rival sé que está entre los niveles 9 y 10. Así que tengo que tener mucho cuidado con eso por tu furia. Puta. Monkey, vente al equipo. Dios, amigo. Dios. Digitado en Apokedex. Bien. Datos. Monkey vino. Literalmente, puro ataque físico. Buena velocidad. Malo defensa y defensa de ataque especial. Vino con patada baja. Paca energía. Antojo. Un corto, golpe, furia. Inas. ¿Qué? Inas. ¿Qué? ¡Doy Dios! Lo leo como el or. In... Ira. Sube el ataque al máximo tras un golpe crítico. O sea, me colpo... Uf. Si me colmo un crítico común. ¡Y! ¡Vamos! Este sí. Este sí. Este sí. Se mantiene todo el equipo. Todo el equipo, chicos. Este se mantiene todo el equipo. Ahora, el tema no es matarlo, boludo. No lo maten. No lo maten. No lo maten. ¿Qué hijo de puta que soy? ¡Dios, boludo! ¿Qué hijo de puta que soy, boludo? La con... Su madre, boludo. Ahora, para que me salga otro. Bueno, hablando, tengo su otra versión. Tengo su otra versión. Espera, creo que le puedo lanzar la Pokémon y capturarlo de una. A ver. Si funciona. Top momentos XD del anime. Sí, funcionó. Top XD del anime, chicos. Top momentos XD del anime. Nivel 9. Bueno, ahora sí tengo que cambiar un Pokémon porque aprende de desenro... Ah. Drenadoras. Perfecto. Vamos a cambiarle por placaje. No. Espera, a ver qué bueno. Por gruñido. Por gruñido. Let's go. Tengo su otra versión. Eh, literalmente. Fue eso. Pausa. Bueno, voy a hacer un pequeño cortecito porque tengo que curar. Esperen. Ahí está. Cortecito. Listo, chicos. Tenemos los Pokémon curados. Y lo que sí hice fue ir a cambiar de posición. Porque vamos a... Vamos a ver qué es como nos toca. De qué modo esto. Vamos a ver. El paso a levelear un poco los Pokémon que tengo de momento. Porque... Me van a servir por lo menos contra el combate contra el rival. Pero... Tengo que subirlos de nivel, eso sí. Tengo que subir un antojo. What the fuck. Rápido. Tengo que subir un antojo. porque yo quiero, osea Nidoqueen esta piola, lo lleve mi primera aventura asi en pokemon lo lleve en pokemon, este aventura dragones preparada 1 pero literalmente ya wey si me mata un raton, no me cuento matar un raton que pedo volumen, me han cheatado encima esta al mismo nivel, el monkey ataque rápido patada baja latigo, uff amigo uff amigo, patada baja golpe de atrás, no lo mato placa genología uyy no jodan bolugía ok, por dios, por dios, hazle ataque rápido primero gracias me mató a monkey me mató a monkey, menos mal que no estoy haciendo un loki, boludo porque si no estaría muy avergonzado de mi mismo, boludo nivel 5, quiero aprender asco así, bien, bien eh, si, sustituimos amigo, no puedo ser literalmente llevo apenas 24 minutos de gameplay y ya perdía, ya perdía el monkey, boludo menos mal que no estoy haciendo un loki, boludo ay dios a ver, a ver, a ver ve, acá hay un ponito, ve, a otro consigue un ponito acá el pedora es, trata de conseguir bueno, aparte nivel 3 nivel 3 nivel 3, si ya lo tengo a nido a la nembra quiero al macho, boludo quiero el macho quemado bien buen nido, bien hace mucho, hace mucho si no consigo a nido a la macho, si lo voy a si lo voy a si lo voy a si lo voy a usar a nido queen o sea, nido a la nembra de paso, quiero que pongan en los comentarios motes para los miembros del equipo bueno, los pokemon que estamos atrapando de momento por ejemplo, el único que no va a tener mote de ustedes va a ser bolvasor, que va a ser ripper así que, Diddy Maw, Monkey nivel 5 o no eh, así que así o con el gen uff no, me jodas que le pego un crínico nooo le pego un crínico, soy desgraciado va a lloviendo vamos, muero vamos bien, 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 bien ese Monkey no supo aprovechar el buff no supo aprovechar el buff no supo aprovechar el buff vive aprovecha el buff vive let's go vamos a ver que onda que más sale, tengo que conseguir el nido del macho boludo bueno, aparte de eso rato no boludo ahhh 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 puedo cambiar no puedo puedo cambiar el combate ahhh, si es lo que tengo el tengo la habilidad esa que me permite escapar de los Pokémon que no bueno hablando de ponita otro ponita otro pero no me sale un nido del macho dios dios en serio tanto va a costar conseguir un nido del macho gracias dios ahhh nivel 4 Messi señor wey ehhh si la hago abajo no me mato pero si lo quemo como un desgraciado pelotón que soy boludo como un desgraciado boludo hijo de ah se ponía así se ponía ese se ponía ese efecto de sonido porque no había perfecto no me baja uno no me mates wey no me mates wey solo quiero que seas parte de mi equipo wey no sea mal wey no sea mal wey siiii let's go let's go diddy mao diddy mao subeme nivel de paso bonita ahora es donde yo diría timelapse timelapse de cuando literalmente hago literalmente xd literalmente voy a hacer un timelapse a continuación de leveleando a los pokémons primero y principal voy a dejar voy a curar los pokémons chicos voy a curar los pokémons ehh vamos a curar y vamos a dejar en el ehh deja un beckin ehh bien primero y principal vamos a ver los datos ya vimos los datos bonita vamos a ver lo de nidran tambien ehh picotazo veneno subiendo el dato placaje panta chifre patozo veneno subiendo el ratazo y volvazo maricioso por poner bien bien vamos a ponerle el mote primero a volvazo que se va a llamar shipper si vamos a llamarlo ripper y ahora chicos en el minuto literalmente 28 casi 29 timelapse de subiendo de nivel a los pokémons despues de muchisimo leveleo despues de muchisimo leveleo porque me acabo de encontrar un doduo literalmente en la zona literalmente en la zona donde estaba leveleando encontré un doduo boludo de la nada si de la nada amigo eso si es raro demasiado voy a ver si lo puedo capturar creo que tengo una sola poca mi boludo ese es el pedo tengo una sola poca creo si vamos a ver si lo capturo si no lo capturo puede boludo pero por lo menos queda en registro que si me si me un doduo boludo ahí esta lo capturé ahí esta vamos doduo registro en la pokedex amigo acá literalmente en la zona bueno y encima capturé un un spearow y me capturé un hot food un hot si un hot food sigamos con el entrenamiento esto literalmente esta demorando un chingo te puede estar casi no se cuanto tiempo ha pasado sinceramente he por fin subido de nivel de los pokemon para enfrentarme al rival asi que vamos a dejar estos pokemon aca vamos a dejar a dudu vamos a dejar a dudu esperen vamos a dejar a dudu y vamos a dejar a spearow por el momento ven tu consigui un hot food tenemos a nidran tenemos a dudu y tenemos a nada mas a spearow y mi equipo por el momento son estos generalmente cuatro pokemon que son reaper el volvasore monkey tenemos a nidran macho y tenemos a bonita por el momento chicos por el momento asi que chicos vamos a ir con el entre el combate contra rival y si pierdo folagor se la con no mentira chicos no mentira let's go porque se puede ver el cosas de la yerba alta go si tenés que ir bueno error mi error reaper no puedo hacer pero ahí Bien, subimos el nivel de paso Aprovechemos y subimos el nivel Ahora si, chicos En el combate contra Revolver voy a poner a Monkey primero Let's go Eh, Bosco No sé por qué le pusieron Bosco Creo que cada tiempo cambia Pero Bosco, chicos Me sacó a Charmander Me hizo counter Dos Pokémon Ok, tengo dos más Al nueve, wey Golpe de carácter Tanto me quita No me quita mucho Bien, 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 bien Corte furia Aguantalo, bien Bien, lo aguanta, lo aguanta Y chao Charmander ¿Qué sigue? Pidgey Ok, tiene un Pidgey Un Pidgey Sí, más rápido Bien, crítico Aguántalo No lo aguanta Vamos con Hydran Let's go, let's go, let's go Doble patada Tornado Ok, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Bien Bien A tu casa Bien Let's go Yo soy No, yo soy mejor Claro, claro, claro Sí, 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 güey Sí, güey Sí, güey Cuando tú quieras Oh, tengo un objeto Por las dudas Chicos, le vencimos a vos Con 46 minutos de gameplay Y bueno, me encuentro contando Lo que literalmente llevamos En el timelapse Entonces 30 minutos Bueno, la mierda Chicos, su madre Bueno 28 minutos No sé cuánto contamos Con el timelapse Y con el momento Que me encontré el dudú Así que Diddy go, diddy go Diddy go, diddy go Vamos a curar Ah, estoy curado Bueno Chicos, acá tenemos que Explorar Vamos a explorar Por último esto ¿Y este qué decir? Ya saben chicos Si tienen motes Para algunos pokémons Este Póngalos acá En el chat Digo en el chat Escuchame Como si estoy en directo Póngale en los comentarios Pero de antes Voy a hacer una cosa Este Ok Por el momento Este es mi equipo Por el momento Ojo que lo podemos Llegar a cambiar Así que Así que bueno Vamos a ver Qué onda Tenemos dinero Tenemos money Tenemos money Así que antes de irme Voy a Comprar Pokéballs Porque me quedé Sin Pokéballs Después de Literalmente Atrapar Todos los pokémons Que pueda Así que Let's go Pokéballs Número máximo Tengo dos Superbowl Wtf Dos Superbowl De nada Y puedo Comprarme Otro pokéballs Vuelve cuando quieras Tío Listo Listo chicos Tenemos ya Todo el planeado Así que Vamos a terminar El episodio Por acá Muchísimas gracias Por haber estado Espero que apoyen Esta serie Que literalmente Estoy empezando Así que Por el momento No hay gimnasio Ni nada Me voy a despedir Antes de entrar Al bosque verde Ya en el próximo episodio Veremos el bosque verde Así que Vamos a hacer Un poco de captura Acá Vamos a ver Si me sale El último pokémon Que quiero De mi equipo Oficialmente Que es Si Pidgey Pidgey Está en el equipo Ya sabrán Por qué Así que Let's go Pidgey Está en el equipo Vamos a ver Si no lo mato No lo maté De milagro Y justo Conseguí poco Así que Let's go Let's go Pidgey Atrapado Así que Gente Bienvenidos A que ya Gente Me voy despidiendo Voy a dejar Los pokémons En la caja Bueno Mejor me despido Acá chicos Nos vemos En la siguiente Ya me cuidan Y nos veremos En un próximo video Chau Ah pues Que ponía eso Chau gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.